Ayer hubo un ejercicio, de verdad, nos sentimos honrados de ver actuar a muchachos en este concurso, donde a favor y en contra de la legalización de la marihuana hablaron, pero lo más bonito de eso es ver a jóvenes con un perfil universitario, académico, pero también cultural, intelectual, de modales, hacerse entre ellos garras en la retórica, en los argumentos, para cada quien defender la postura que le tocó, porque fue al azar, nada más es un ejercicio del debate, que aquí nuestros vecinos de Estados Unidos lo hacen desde que están chiquitos, en la elementary y luego en la high school, ya ellos ya debaten, aquí está empezando a sembrarse esa semilla hace unos años por el diputado Jorge Eugenio Núñez, y lo mejor que puede pasar es que algunos de los muchachos que ahí están, que alguno de ellos ocupara, alguna de las sillas que estaban usando de por mientras para debatir, que eran las de diputados, para que nos representen con nivel, con dignidad, pero también, los que no son representantes populares, cuando estén de lado de la audiencia, también tengan ciudadanos con nivel, ciudadanos con dignidad, que no sea corriente, ni del lado de la política, ni del lado ciudadano. ¿Qué es lo que se ha hecho? Jaciel Pizarro Padilla, María Guadalupe Ortiz López y Belsabet Galindo, resultaron ganadores de la sexta edición del concurso de debate universitario, quienes manifestaron su postura en contra de la legalización de la marihuana, en la mesa de diálogo que se desarrolló en el Congreso Estatal, ante la presencia de jueces invitados. Sí, bueno, muy contento, ya tenemos cuatro años que hacemos cada semestre este concurso de debates universitarios, con la importancia de que los jóvenes de la universidad discutan temas importantes, que no estamos como mexicanos acostumbrados a la discusión de las ideas, desde las casas, entre los amigos, la discusión en las universidades, pero tampoco en los cuerpos colegiados como los congresos y el Senado de la República, y es importante que como comunidad vayamos avanzando en la importancia de discutir temas como los que hemos tenido este concurso de debates, desde la discusión de los partidos políticos deben tener recursos, las APP, la comercialización de órganos, la adopción homoparental, el tema, el tema ahora va a ser la elección de la marihuana, y lo importante aquí es que los jóvenes discutan y aprendan a escuchar, a debatir. Los jóvenes dieron a conocer sus motivos para estar a favor o en contra de la utilización de la droga. La formación del sistema penitenciario federal, en el cual se señala que 63% de los jóvenes actualmente en las cárceles federales están por proceder marihuana en cantidades más a 500 pesos. También cabe aclarar que esto a los contribuyentes nos cuesta 5 mil pesos anuales cada uno, de acuerdo al mismo estudio. Es más de lo que cuestan 10 colegiaturas anuales de la Universidad Autónoma de Baja California. Es por eso que a lo largo de este debate veremos cuáles son los múltiples beneficios de la marihuana. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, es la sustancia ilícita de más consumo mundial. El compuesto químico psicoactivo es el T-Hidrocanabinol, como ya lo dije, es el THC. Pero además de esto, tiene más de 400 químicos y en 36 al menos son cannabinoides, como el cannabidiol y el cannabinol, los cuales tienen efectos en el sistema nervioso. Si de comparar se trata con la legalización de la marihuana, lo único que lo que hacemos sería legalizar a los narcotraficantes, aumentando sus recursos y cambiando su foco hacia los menores de edad. El equipo que estuvo a favor de legalizar esta droga estuvo conformado por los jueces de Sergio Vargas, Mariela Irales y Emanuel Rocabado, quienes luego de exponer sus argumentos fueron calificados por los jueces, entre los que se vio al director de noticias de Canal 66, Francisco Javier García. Se hicieron citas de información, se citaron las fuentes de información, en algunos de los dos equipos le faltó un poco de cita de información, pero en términos generales fueron excelentes las participaciones. El tema, como se dice, es muy controvertido, hay que irse muy profundo precisamente en cuanto a los resultados que podamos tener en nuestra cultura y sobre todo, pues vigilar más que nada a nuestra juventud. Pero creo que su participación es muy importante, sobre todo la participación de los jueces en este tema, pues es de primera. Y también decirles que los felicito a ustedes por participar. Dicen que hablar en público es el miedo más grande que... Después sigue el miedo a la muerte. Entonces imagínense, yo los felicito por este esfuerzo. Yo en cuanto al dominio del tema creo que están bastante bien... ...que esto es un ejercicio muy sano porque es la búsqueda de la verdad. Ahora, esa frase la retomé y la apunté, porque es algo que yo refiero mucho, que debemos ser todos buscadores de la verdad y sabemos lo complejo que ha de haber sido porque es muy probable que como esto fue el azar, algunos de los que defienden a favor realmente estén en contra y viceversa. Entonces aquí el ejercicio era eso, una búsqueda de la verdad. Cabe hacer mención que ambos equipos recibieron cheques luego de haber llegado a la final del debate juvenil. En contacto informan Cristian Ibarra y Maite López, Canal de las Noticias.